Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traemos una reacción que me pidieron muchísimo en los comentarios cuando reaccionamos al video de Pablo Vittar y Lali, y es el de Thalía con Pablo Vittar, así que vamos a ello, la verdad no he visto este video, no tengo la menor idea de que ellos tenían una canción juntos, pues esperemos que sea buena, la verdad no tengo la menor idea de que esperarme de esto, aroba, tímida, comerciales, esos son otros puntos. Vamos al video, vamos al video. Ah, me encantan los hyperlapses y los... Se ve que Pablo es que ya desde el principio con el ritmo y el video ya sé que esto va a ser un party loco, no, ya no cambia. Me encanta muchísimo cuando las canciones, cuando el artista es tan versátil que puede cantar en portugués, español, inglés, algo así como Anita también. Me parece increíble cuando lo mezclan en un video y en una canción, es una locura porque alcanza, ¿saben? Pueden... diferentes marcas, diferentes tips. ¿Sabes? ¿Qué quieres decir? Dame... Ah, está increíble, el video va a ser así, yo creo que va a ser puro, solamente super flashy. Ah, está buenísimo. No lo sabía que Pablo Vittar tenía tantas canciones buenas. ¿Sabes? Yo solamente lo escuché una vez con Anita en el de Suacara. Pero estoy anonadado con lo increíble. ¿Y qué me dicen de la abrida de piernas ahí? ¡Pala! Ah, Pablo Vittar es muy bueno. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Para la edad que tiene... Está muy bien. Están esas cosas como J-Lo, que entre más años más rica. ¿Cómo hacen? No sé, dinero. Se cuidan mucho, mentira. Me pones y te pongo como un animal. Ellas saben lo que quieren. No, mi amor, tú entímida no tienen nada. Me encanta el que entímida. Más temida soy yo. ¡Qué buena canción! ¡Me encanta, me encanta también el... ¡Ah, está buenísimo! El pelucón. ¡Qué buen video! Y qué buena canción. La verdad no me esperaba esto de Pablo Vittar. Para nada. Bueno, está lía así porque tiene una cancioncita aquí, allá, aquí, allá. Pero de él... Pero me quiero ver cuántos views tiene. ¡Ocho millones! Y dice que salió hace dos semanas, hace poco. Esta es la canción que ustedes querían que yo reaccionara o me equivoqué. Si me equivoqué, lo siento. Vamos, reaccionamos a la otra. Pero, ¡guau! Esta me encantó. Esto es... Creo que Pablo me está gustando bastante. No sabía que era así de bueno, cantando. Estoy... En shock. Bueno, espero que les haya gustado estas reacciones. Y si les gustó, dejen un like. Suscríbanse, por favor, allá. No les cuesta nada. Es free, es gratis para todos. Así que me ayudaría muchísimo. Y déjenme saber qué otras canciones les gustaría. Comenten, comenten y déjenme saber cuál les gusta. Reacción a esto, a esta. A veces es difícil contestarles a todos y decirles que sí, vamos a tener esa reacción. Y sí, la otra también. Pero aquí van a estar, aquí van a estar totalmente seguros. Así que nos vemos en la próxima. Si quieren más reacciones aquí. Si quieren suscribirse por aquí. Algo así. Nos vemos y gracias.